El sonido aéreo estereo Hoy retrocelemos en el tiempo Un viaje que nos lleva 41 años acá Donde comienza la institución de la música sonidera En la zona oriente 41 años de ofrecerle a nuestro público Toda nuestra dedicación Para que un hombre perdure en sus mentes Dejando a su paso momentos memorables Cargados de esfuerzo y sacrificio Por eso hoy y siempre Juan Duarte es el amigo de todos ustedes Vamos a complacerlos con sabor Con sabor y ampero Vamos a ir a Ayer, hoy y siempre Te pondremos buen sabor Todo un espectáculo sin límites Hoy tu percepción es trascensorial Quedará marcada con el audio estéreo 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 En este momento En este momento enfocarás tu sentido visual En la más imponente proyección de video Y aquí ante ustedes La institución de la música Juan Duarte En cabina Negro Mix Gua gua Y todo el espectáculo de sonido yambaó Gracias Muchas gracias Por estos 41 años Gua gua Sean bienvenidos Aquí están 41 años de excelencia Yambaó Gracias por todas las atenciones Nos han brindado desde el día de ayer A estar con ustedes Vamos a disfrutar este tema Porque viene el sonido Boric Bailamos señores Se llama Vamos a agarrar pareja Escucha como comienza el sabor esta noche Vamos a bailar Dice así Órale Llampa, 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 llampa Llega los pochos locos Todos los pochos locos Todos los pochos locos Cercos locos Arapán, Chorri, Ceci Calle, Weñaca Se cagó a Mascalima Y mi copa del bolillo Que quiere su coajor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a la Yomomanía, la organización Bofos Mini, Caracamba y Beca, la de los Boy 53, ya pasa esta mes que abuela! ¡Yomó! ¡Cuacuac! ¡Venga el señor! ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Muchayulo! ¡Y toda la banda esta noche! ¡ Ivan打ón dice, riv rojo! ¡Yalplprograms! ¡Jaboак! ¡ Probleme! ¡Esta noche! ¡Que baila con las ideas el señor! ¡Haciendo historia ¡Esta noche! ¡Si! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una cumbia con sabor llambero! ¡Habona! ¡Habona! ¡La cuba! Igualcito, Juan el Piña, todos mis chamacos esta noche, Lucky Fantas, Mañamberos de Corazón, Llevar de las Angelitas, como la cosa en esta noche, Todas las Mancateras, Allento, Duque, La Bella, Josecito, mi corazón, Llevaro, Jumbo, Juan, 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 Tocale, 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 que venga el acordeón, que venga el acordeón. También el sonido borrique, Quac, Juan, Quac, Juan, Gracias a Richard TV, la empresa número uno a través de las transmisiones en México, Richard TV y el famoso ténchique, wah, wah, ahora bien. Todos los inseparables, Santa Marta, siempre sirviéndole a Llamoseñal. Manito para mi compadre, el Pony. Todos los panchos locos, sí señor. ¡Añecto, Lucas! ¡Abrazos! ¡Vamos a bailar! Toda mi banda es un poco. La gente de Necler, Barisán Andrés, el Techo. Llegó mi compadre Luigi, ahí en el Real del Valle. Esta noche la Chaparrita Santa Rosa. Llambera de corazón. ¡Guac, guac! ¡Sigue el sabor! ¡Sigue el sabor! En especial para toda familia Arellano. En especial para la quinceañera. Para Abril. Siempre Llamberos de corazón. ¡Guac, guac! Suave, suave, suave. Oye, mi vida, yo te quiero. ¿Qué pasa? Le estás sorprendiendo. Te muero. Oye, mi vida, yo te quiero. La quinceañera. Bonita playera, eh. Abril. Qué bonita playera. Felicidad. Ritmo. ¡Achale el sabor! ¡Sí, señor! ¡Famosos galmenes toluta! Y mi compadre los hitos. Parale congreso. No hay seguridad, bueno. ¡Sabe, suave, suave! Rápoles. Toda la banda llambera. De corazón. ¡Malditos ceros! Mi gente es de Asgalita la Bella, que hoy nos acompañan en esta noche. ¡Sí, señor! ¡Para Saúl! ¡Para el maracote! ¡Para Saúl!